...en la nota activa. Juan, ¿cómo te sentís sabiendo que vas a jugar este torneo argentino malo por lo que lucharon bastante? No se les pudo dar, pero ahora sí. Sí, como le decía el colega ahí, creo que luchamos un montón, hicimos las cosas bien, pero bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, no se nos dio, pero creo que esta invitación nos vino bien, creo que el club está preparado para afrontar esta nueva etapa. ¿Y vos cómo estás para afrontar este desafío en este torneo argentino malo? Bien, como cada campeonato nuevo que empiece, creo que estamos con las pilas full para empezar este nuevo proceso y ojalá se nos dé, se nos dé porque hay buenos jugadores, buen grupo humano y creo que vamos a pelear arriba. Precisamente eso es lo que uno piensa, ¿no? Porque siempre San Jorge ha apostado fuerte, tenemos refuerzos, jugadores y da la sensación de que eso tiene que ser protagonista. Sí, creo que sabemos que es un club que tiene pocos años de historia, pero sabemos que por los nombres que hay acá, por las características de todo el jugador, creo que estamos obligados a pelear arriba cada campeonato que juguemos. Bueno, muchísimas gracias Juan. Gracias. Gracias.